Bueno, este virus del Zika es un virus de un grupo de virus que se llaman Flavivirus. Ahí dentro de ese grupo de virus está, por ejemplo, el virus del dengue, que es el virus de la encefalitis japonesa. Y estos virus tienen sobre todo como principal característica que se transmiten a través de mosco. No de cualquier mosco, es principalmente del mosco Aedes aegypti. El Aedes aegypti es un tipo de mosco que crece solamente por debajo de los 1800 metros sobre el nivel del mar. Así es que no, no, por ejemplo, en el altiplano, en la parte más alta del altiplano, no se transmite, ¿no? Ciudad de México, Toluca, Puebla. Pero este virus es un virus que empezó el brote en África y de ahí se fue pasando hacia Asia, las islas del Pacífico y de ahí hacia Centroamérica y Sudamérica. Y de ahí pues ha venido subiendo hacia México. Entonces se han reportado los primeros casos del virus Zika en nuestro país. Doctor, ¿cuáles serían los peligros de este virus? Bueno, como todos los virus, produce primero una enfermedad infecciosa, que solamente se da en algunos de los pacientes, ¿no? Se da en todos los pacientes. Se calcula que solamente uno de cada cinco de los que son infectados por el virus va a presentar sintomatología. Entonces la sintomatología está caracterizada por dolor de cuerpo, cefalea, un poco de fiebre y rash o exantema, ¿no? Puntitos rojos en la piel. En la mayoría de los pacientes así va a presentarse. Está este otro caso, que es el que recientemente se ha reportado, que podría estar asociado con microcefalia. Ese es ahorita lo que todo el mundo nos tiene preocupados. Podría estar causando esta microcefalia. De hecho, apenas hay los primeros reportes que asocian microcefalia con el virus. Vamos explicando qué es la microcefalia y cómo es posible que se asocien nosotros. Entonces, bueno, la microcefalia es un crecimiento pequeño del cráneo y crecimiento pequeño del cerebro. ¿Cómo fue que se dieron cuenta que estaban asociados? Una paciente en Brasil le dio la infección por el virus, tuvo esta fiebre, malestar general, ella estaba embarazada. Y algunos meses después, en una ecografía de embarazo, se observó que tenía microcefalia. Finalmente, la paciente decidió abortar al bebé y de ahí buscaron el virus, malamente decidió abortarlo. Éticamente, pues sabemos que no es lo correcto. No es lo correcto eliminar a alguien porque tiene una enfermedad. De lo que se trata es de curarlo. Pero bueno, este paciente que falleció, le hicieron una autopsia y en la autopsia encontraron que en el cerebro había crecimiento del virus. Se demostró que sí había virus. Esto parece ser más bien una excepción, no es que se dé en todos los casos. Y solamente se daría en algunos casos en donde la mujer tendría una infección del virus Zika durante el primer trimestre y una infección especialmente severa. O sea, realmente no es que sea algo muy común ni que sea tampoco frecuente. No hay que pensar que todas las mujeres embarazadas van a tener esa infección, sino solamente aquellas que realmente tuvieran la infección de manera severa y durante el primer trimestre del embarazo. Vamos a ver, las posibilidades de excedente todavía son muy bajas. De hecho, en México hay muy pocos casos reportados. En todo el país de México, hasta la actualidad, hay reportados 80 casos solamente. La mayoría de los casos se dan a nivel del mar. Que es donde sí se ha llegado a transmitir ciudades que están a nivel del mar o a poco nivel sobre el nivel del mar. Es decir, a 500 metros, 800 metros sobre el nivel del mar. 80 casos, doctor, de virus de Zika como positivo. Como positivo, sí. Son los que están reportados. Y como microencefalia sería otra cosa. Y como microencefalia en México no hay ninguno y en todo el mundo solamente hay un caso reportado. Solamente hay un caso reportado. Y es importante decirlo porque casi siempre que se tratan de infecciones virales se debe haber una reacción de la población y de la Secretaría de Salud a veces un poco excesiva. Bueno, obviamente que esa por ejemplo es una medida excesiva. Es decir, ahora que las mujeres que estén embarazadas tengan que abortar por si acaso hubieran tenido el virus Zika. No, más bien es al revés. Es muy raro que un virus Zika dañe al embrión. Es la excepción. Lo primero que hay que hacer es no hacer una asociación directa entre el virus y el aborto. Más bien lo que hay que hacer, lo primero que hay que hacer, por ejemplo, si alguien hubiera estado en contacto con pacientes de virus Zika y se viene a México. Que ahorita, como la mayoría de los casos que se han presentado son de este estilo, se les dice casos importados. Y en esos casos lo que se tiene que hacer, lo primero es diagnosticar si deberás tener virus Zika. Y esto tanto un laboratorio de alto diagnóstico como las autoridades de salud lo pueden hacer. No son de estos virus que han sido muy difíciles, tanto de crear vacunas como de dar tratamiento. Y sigue todavía sin existir ninguna vacuna. Hay intentos de crear vacunas, pero todavía eso se ve a mediano plazo. Lo más seguro es de que ahorita en esta etapa en que se está dando esta epidemia, más que epidemia son brotes epidémicos de la infección. Bueno, en algunos países es más serio, tipo Brasil. Todo esto haga que se empiece a buscar una vacuna de manera más seria. Doctor, ¿usted considera que los organismos internacionales pudieran estar tomando esto como pretexto para implementar una campaña abortiva en los grupos de la sociedad que pudieran estar expuestos ante el virus del Zika? Bueno, esto se ha dicho por ahí y existe ese temor de que fuera una campaña con un pretexto, pero realmente la causa fuera otra, como esta, como promover el aborto. Yo pensaría que no tienen esa mala intención. Pero, de todas maneras, a veces el médico podría, o un familiar podría pensar de manera directa, o es muy común que piensen, ah, es que estuvo en contacto con alguien del Zika, hay que abortar. No, no es cierto. Lo primero que hay que hacer es ver si tuvo la infección. Segundo, ver si es que esa infección se pasó al bebé. Y tercero, ver si es que realmente le causó microcefalia. Todo esto es, más bien, son muy remotas las posibilidades. Entonces, ha habido un caso, es por el estilo, hay un solo caso reportado que hay transmisión por transmisión sexual. Un solo caso reportado a nivel mundial. Entonces, bueno, son cosas que hay que tomar con cierta precaución. Es rara la transmisión también por vía sexual. Pero lo primero es identificar, en todo caso, que existiera el virus y de ahí entonces ya ir tomando las medidas. Es tan rara la transmisión por vía sexual, que aquí en este caso no habría que alegar ese tipo de transmisión, ni entraría uno en dilema de utilizar el condón o preservativo para evitar el contagio. Ahora, alguien que llegara a tener el virus del Zika sí tendría que ser cuidadoso durante algunas semanas, no tener relaciones sexuales con otras personas para no transmitirla. Porque además solo sería en esas semanas. Porque no es un virus que se quede de manera permanente. Es un virus que dan de forma aguda una o dos semanas. Y después de una pequeña cuarentena, vamos a llamarlo así, de cuatro o seis semanas, ya no tiene ningún problema, no lo va a transmitir. De hecho, después de las dos primeras semanas es difícil que lo transmita. Pero bueno, siempre toma unos periodos maldados.